El gobierno provincial del Cañar mejora las vías de General Morales y Chud, pertenecientes al Cantón Cañar. Los pobladores de estas comunidades aportan con la mano de obra a través de mingas comunitarias. Al respecto se informa. Como siempre trabajamos con las mingas comunitarias, tratamos de salir adelante siempre y así queremos llegar al fin. Bueno, sabemos que este carretero que nos está dando a culminar el trabajo es de unos 5 kilómetros y tanto. Aquí es una zona ganadera que produce mucha papa, todo eso y bueno, no habíamos podido sacar nuestras cosechas, nuestros productos. En lo que respecta a la minga, realizan trabajos como limpieza de cunetas y otras actividades complementarias, mientras que la corporación provincial, con el propósito de atender al mayor número de habitantes, alquiló tres bolquetes para sumar al equipo caminero de la entidad. Luego continuamos a lo que es Tipococha, Pimo, Cachapamba, vamos a Ayud Centro, sí, Tambillo está incluido dentro de lo que es esta comunidad, sí, y vamos a Ayud Centro, en Gungrande, Pacay, eso sería. Aquí dentro de lo que es la comunidad, esta es grande, la comunidad de Chocar, y vamos a hacer las vías que es de Tampanche, Cuarteles, Tambillo, Quituco, también hay unos pequeños ramales que también consideró el señor prefecto que se debe tratar para dar beneficio a mayor número de familias. Para Telediario reportó Adrián Sánchez.